Está clarísimo que la innovación es un imprescindible en el mundo de hoy. Todo el mundo nos habla de la importancia de innovar. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipos de innovación existen? Con Andrés Ochoa vamos a hablar sobre este interesante tema. Andrés, bienvenido a Negocios en tu Mundo para hablar además de un tema que es absolutamente clave para esta gente que nos ve en diferentes países. Y me ha faltado a Juan. Mil gracias por invitarme de nuevo. Hoy era un tema muy interesante y queríamos compartirlo porque está de moda lo que decías. Todo el mundo está hablando de él. La pregunta entonces no solo es qué es innovación, sino qué tipo de innovación hay. Entonces te doy un cierre, una apertura así bastante interesante, Juan. Innovación. Innovación es la capacidad que tenemos las compañías o los seres humanos, cualquier persona, de llevar a cabo una idea y volverla una solución, volverla un camino, volverla un producto, volverla un servicio. Es decir, es básicamente la capacidad que tenemos de llevar a cabo nuestras ideas. La innovación lo que hace es ponernos en línea con esas ideas y realmente darnos la oportunidad de llevarlas a cabo. Lógicamente estamos hablando del ámbito empresarial y estamos hablando del ámbito de los emprendedores. Pero hablemos de esos tipos de innovación para saber qué es lo que tengo que hacer y por qué camino podría estarla recorriendo, si te parece. Andrés, Andrés, exactamente. A quienes nos apasiona este tema de la innovación, pues sabemos que es una terminología que es muy amplia. Entonces se habla de irrupción, de la innovación incremental, en algunos casos de innovación sobre el producto, una cantidad de cosas. Qué bueno que empecemos a hacer esa clasificación para que nuestra gente que nos ve en diferentes países lo entienda de la manera más clara posible. Empecemos a hablar de la primera clasificación más básica que podría ser innovación abierta, innovación cerrada y expliquemos el concepto. Claro, Juan, por supuesto. Hay que clasificarla, como decías, y en la clasificación nos permite identificar de qué estamos hablando. La primera clasificación es una clasificación de la innovación según su estrategia. Una estrategia de innovación puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿Qué es una innovación cerrada para que empecemos por ahí? Es como compañía nos metemos hacia nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos y empezamos a trabajar la innovación desde adentro. Empezamos nosotros a revolucionar y a definir qué queremos nosotros proponerle al mercado, casi que sin invitar a nadie a participar y permitiéndonos a nosotros lanzar el producto nuevo y novedoso. Digamos que es el tipo de innovación que cuando cualquiera coge un libro sobre Steve Jobs o sobre Apple, se da cuenta que es la forma en la cual estaba acostumbrado a innovar. De alguna manera era un poquito el centro del mundo y ese centro del mundo pues hacía que él y equipos de personas muy pequeños innovaran desde allí. Otra es la innovación abierta. La innovación abierta es cuando nos juntamos un grupo de compañías o nos juntamos un grupo de personas a crear una innovación y podemos invitar a varios a que construyan juntos esa innovación. Piénsalo como ha ocurrido también en el mundo de las computadoras, ya no en el caso de Steve Jobs, sino en el caso de Dell o de Hewlett, que tú miras el computador y el computador está lleno de innovaciones, pero entonces el procesador es de Intel, la cámara la puso fulanito de tal, la memoria RAM la puso otra empresa y todos colaboraron en el proceso de innovación y la innovación se dio de manera abierta. Igual podríamos poner ejemplos de emprendimiento cerrado donde alguien se siente y dice voy a planear una nueva empresa de vender café y de vender pasteles y él mismo se inventa la cosa. Otra cosa es una innovación abierta donde se juntan una comunidad y una comunidad dice queremos solucionar todos juntos el problema que tenemos en el parque y cada uno pone su granito de arena para solucionar ese problema. Una sería cerrada y la otra sería abierta. Andrés, hablemos ahora sobre esa clasificación que se puede hacer según el impacto, si es incremental, si es radical, si es disruptiva, o sea que empecemos a explicar muy bien esa terminología y lo que significa. Muy bien Juan, clarísimo, mira, según el impacto que tiene la innovación uno también podría empezar a clasificar los tipos de innovaciones que podemos hacer. Las que decía son tres clasificaciones que en el impacto pueden ser medidas muy claramente. ¿Qué es una innovación? Empecemos con la incremental. Una innovación incremental es cuando somos capaces de coger un producto, un servicio, una idea que tenemos e incrementarle algo para que en ese incremento pues claramente el producto o el servicio que tenemos sea muchísimo mejor. Entonces si tú piensas en un Starbucks o en lo que tiene que ver con el café, el café sigue siendo el café, pero entonces ahora lo puedes hacer con leche de almendras, si quieres con leche de almendras también con caramelo, pero también te estoy dando el tuyo con espuma y además lo vas a poner que más chantilly. Entonces estás innovando en una preparación que antes no existía, que ahora existe, pero que es incremental sobre el mismo producto. ¿Ok? No estás diciendo ya no vendo café, vendo otra cosa, sino que estás diciendo vendo café, pero ahora lo adiciono o lo incremento de alguna manera. Otro tipo de innovación que existe y que se vuelve cada vez una tendencia muy grande es la innovación que es más radical. ¿Qué es una innovación radical? Es cambiar una forma de hacer algo que se hacía de una manera y hacerlo de una manera completamente diferente. Piensa por ejemplo en los CDs. Los CDs fueron una innovación sobre el LP y sobre la lectura que necesitaba el tocadisco, la aguja y demás, pero los CDs ya no existen porque hubo una innovación radical sobre los CDs y es la forma de compilar música a través de MP3 o a través de las memorias de disco sólido, de disco de movimiento como las tenemos hoy. Entonces claramente ya no acumulo, ya no vendo cosas a través de los acetatos, luego los CDs, ahora lo vendo a través de plataformas virtuales. Daría una innovación radical. Pero hay innovaciones que son disruptivas. Las innovaciones disruptivas son aquellas que crean cosas que no solamente están transformando la forma en la que hacíamos algo antes sino que son dramáticamente diferentes. Es decir, era algo que verdaderamente no existía pero ahora existe. Pensemos por ejemplo en investigadores buscando la cura contra el cáncer o contra el desarrollo de tumores. Cuando encuentro esa cura, pues estoy encontrando algo que claramente hace una disrupción en el mercado porque no existía. Cuando piensas en el lanzamiento de pastillas famosas como el Viagra o algo así, pues básicamente lo que le estás diciendo al mercado, vea, esto no tenía solución, esto no teníamos forma de manejarlo, ahora tenemos forma de manejarlo. No estás haciendo algo incremental, ni siquiera estás haciendo el cambio de una cosa a la otra, sino que estás haciendo una disrupción en el mercado y quedándote con un mercado que posiblemente antes no existía y que lo acabaste de crear. Bueno, algo que es importante anotar es que a veces creemos que la innovación es siempre en el producto o en el servicio. Y no, hay unas innovaciones que pueden ser con un alto impacto dentro de la compañía y yo ahí determino, Andrés, cuál área quiero impactar, si puede ser el mismo producto o puede ser algo que me impacte la rentabilidad de la compañía, la estructura de la empresa, los mecanismos de distribución, en fin, vamos a ampliar esa tipología. La innovación perfectamente, Juan, puede ser también vista desde esa tipología o desde el campo en el que voy a actuar. No todas las innovaciones son sobre producto. Y vamos a tratar de poner unos ejemplos que de pronto no son tan visibles como los que hemos puesto, porque los que suponemos son visibles, pero tienen también un ámbito. Entonces, empecemos. Rentabilidad. Yo puedo empezar a impactar el tema de la innovación a partir de la rentabilidad. Claramente la rentabilidad se logra o incrementando el ingreso de algo o disminuyendo el costo de algo. Entonces, cuando tratas de buscar la innovación desde la rentabilidad, lo que estás tratando de hacer es de bajar algunos costos que te permitan ser más rentable o de incrementar algunos ingresos que antes no tenías para poder tener un diseño mayor o una configuración mayor de ese tipo de innovación. Entonces, lo que empiezas a hacer es que empiezas a decir, ok, miren, mi hotel tiene unas horas muertas. En esas horas muertas voy a hacer unos eventos, pero para empresarios de la misma ciudad, esos empresarios de la misma ciudad van a alquilarme estos salones y lo que vas a hacer es buscar, vas a sacarle mayor rentabilidad a un espacio que tienes muerto durante un periodo de tiempo. Eso es enfocarlo desde la rentabilidad. Otra cosa podría ser desde la estructura. Uno puede innovar la estructura. Es que yo tengo una estructura de ventas que está diseñada a partir de distribuidores, tengo unos vendedores viajeros que visitan a los distribuidores y ellos venden así. Perfectamente yo podría estructurarme para tener puntos de venta o podría estructurarme para tener no 5 vendedores en todo el país, sino 15 vendedores con asistentes. Podría dejar de tener a través de distribuidores y empezar a vender directamente al canal minorista. Entonces, innovaciones, fíjate, que le pegan a esa estructura del negocio. No son visibles, pero puedo innovar dramáticamente y cambiar totalmente el modelo de negocio si tengo en cuenta eso. Otras innovaciones completamente diferentes pueden ser desde las creaciones de redes o desde las creaciones de conexiones que tenga la compañía. Piensen ustedes lo que pasa hoy en la calle cuando uno para en un semáforo. Fácilmente te venden un Vive 100, te venden un Bonais o si te subes a un bus te venden un confitico. Hay compañías que están diseñando esos canales y creando las redes necesarias para que esos canales tengan una alternativa dentro del sistema comercial como tal. Y hay una cuarta en ese grupo que es la innovación del proceso. Digamos que esa es muy usada por las grandes corporaciones. Todo el tiempo estoy impactando el proceso a ver qué le quito, qué le pongo, qué le sobra y revisando el proceso para hacerlo mejor. Ahí aparece, por ejemplo, todo el tema de certificaciones, normas de calidad, ISO y toda la cosa que nos permiten es afrontar el proceso y hacerlo de la manera más eficiente cada vez. Lógicamente, si soy más eficiente e innovo en ese proceso, puedo pegar la rentabilidad a la ganancia o de pronto a detectar un mejor producto. Hay otra innovación que tiene que ver con la oferta y además en relación con el producto, si ese producto lo va a ofrecer solo o de pronto complementado con algún tipo de otros productos. Andrés, explicamos esta parte. Claro que sí, Juan. Llegando al caso de producto, que digamos que es donde se hace más visible la innovación, como le decíamos hace un momento, yo podría tener dos cosas. O podría tener el desempeño del producto como foco de la innovación o el ecosistema en el que se mueve el producto como foco de la innovación. Vamos a ver dos ejemplitos para que sea más fácil de entender. Si ustedes piensan en una marca que le esté pegando constantemente al desarrollo de una industria, como puede ser la industria automotriz, entonces piensen en el desempeño del producto como lo mejoro. ¿Cómo mejoro, por ejemplo, la seguridad? Entonces, el introducirle un airbag a un carro mejora la seguridad de ese carro. El introducirle unos cinturones que no tenía mejora esa seguridad. El introducirle unas capacidades en los golpes, en los choques mejora las capacidades. Entonces, capacidades de mercado puedo mejorar en el desempeño del producto y estaría innovando sobre un producto que ya existe, pero sobre el desempeño del mismo. O lo otro sería complementar el producto con otros servicios o con otros negocios que no son tan claros que son del producto. Piensa, por ejemplo, en ese tema de configuración de producto en ecosistema, cómo se empiezan a complementar los temas deportivos. Entonces, ya viendo los tenis, pero los tenis tienen sensores que me permiten identificar, relojes que me miden las pulsaciones, el reloj que ahora tiene, entonces la cantidad de pasos que estoy dando y tiene odómetro. Es decir, complemento el desempeño, el sistema en el que vive el producto con un montón de innovaciones adicionales. Tema bien interesante, el de innovaciones lo vamos a seguir trabajando. Andrés, muchas gracias. Claro que sí, Juan. Muchas gracias a ti. Es muy importante que sepas que lo vamos a seguir trabajando y que tenemos un evento sobre innovación espectacular el próximo 29 de mayo de 2018 en el Centro Comercial del Tesoro. En el Centro de Eventos del Tesoro vamos a estar reunidos con algunas de las personas importantes de innovación, no solo en Colombia, sino que vamos a tener representantes internacionales y están todos cordialmente invitados para que hablemos de innovación en el Centro de Eventos del Tesoro el próximo 29 de mayo a las 6 de la tarde. Bueno, entonces vamos a poner aquí el link donde la gente se puede inscribir para que ahí hagan la inscripción y lo mismo en la descripción del video y pónganlo a circular, inviten a otras personas para que quienes estén en Medellín aprovechen esta oportunidad tan interesante. Clarísimo, Juan. Muchísimas gracias a ti por la invitación y quedan todos invitados, se pueden inscribir inmediatamente. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo